Hola que tal familia, hoy les quiero compartir una linda historia porque la verdad ustedes hacen parte de mi familia porque bueno, ya gracias a Dios llevamos 1200 suscriptores en mi canal de Youtube bueno, hoy les quiero compartir algo muy lindo, muy hermoso, bueno, una pequeña anécdota bueno, tenían un hermano perdido hace 30 años y gracias a ustedes, porque por intermedio de estas redes sociales por intermedio de mi canal, pues hubo el video que ya pues dimos a conocer con nuestro hermano Edgar y hermano, pues muy agradecido, nos cayó a nosotros todos de familia, nos cayó de sorpresa porque usted sabe que recuperar usted 30 años un hermano perdido es arrecho, es grave, pero bueno le damos las gracias a Dios y a ustedes, mis suscriptores, mis seguidores, porque la verdad ustedes son los que los que han compartido mi video, cada video que yo suba, ustedes lo han compartido y han hecho que que este sueño se haya hecho realidad, porque la verdad le damos gracias, porque mi mamá está muy contenta por él porque mi mamá pues hizo todo el esfuerzo en ese entonces de buscarlo y nada que aparecía pero bueno, lo importante es que apareció, no se encuentra en Colombia la verdad pues ya estamos hablando con él y todo, estamos un poco muy ansiosos aquí en Colombia por abrazarlo, saludarlo y contarnos muchas anécdotas porque 30 años, son 30 años, ¿no? bueno hoy la verdad, ayer me comuniqué con él, está, él trabaja, él está en otro país, está en Sarabia Saudita por allá para los lados de, por el lado de árabe, algo así, no tengo muy información sobre ese país y ayer me, pues, estuvimos hablando con él y tuvimos la oportunidad que ya está viajando para Colombia se echaba tres días en el vuelo y lo esperamos aquí con los brazos abiertos y la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos y prácticamente con ustedes mis seguidores de YouTube y de todas mis redes sociales porque por ustedes también hicieron ese aporte, ¿no? ese aporte a que, a que de pronto, por ayudar a buscar, ¿no? no estábamos en un plan de búsqueda pero gracias a Dios por intermedio de todas estas redes sociales que para algo sirve, ¿no? también vamos a, a, a hacer ese sueño realidad como les estuve contando y hermano, pues, ¿qué más regalo que, que este? que cumplir mil doscientos, mil, mil, mil doscientos sus, 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 sus suscriptores pero qué más regalo que eso que darle el abrazo a nuestro hermano y bueno, son, son muchas anécdotas, ¿no? que tiene Tata Miss para, para, para decirle, para brindarle, ¿no? bueno, lo otro también es que, algo que les quiero compartir y ojalá que este video, todas las personas que lo vean, lo compartan para así hacer el otro sueño el otro sueño es conocer a mi papá verdadero, ¿no? porque la verdad, pues, tengo la edad que tengo y la verdad no conozco a mi papá verdadero sé que llama Eliezer, pues, eso me dice mi mamá en ese entonces ella, se, se llama él, lo se llamaba entonces tengo una sola pista una sola pista que creo que él vivía por allá en el Banco Magdalena por allá, para los lados de la costa entonces, las personas que están viendo este video y tiene su, que me quiera colaborar, ¿no? ayúdenlo a compartir quiero que compartan este video hacia, hacia todo Colombia hacia todo el mundo para ver si, así como apareció nuestro hermano perdido no sé cómo le llamemos o sea, pues algo muy lindo, ¿no? porque ya tenemos razón de él y eso pero así quiero hacer la verdad que con con el verdadero papá porque la verdad, pues papá, papá es papá pase lo que pase y bueno y estoy aquí para para hacer esa esa pequeña ayuda sobre todos ustedes mis suscriptores espero que este video lo compartan en todas sus cuentas y así de pronto llegar aquí a mañana y que digan bueno, Tatamis su papá se encuentra de tal lado uy, no, sería un detallazo, ¿no? o saber de pronto qué es la vida de él, ¿no? pues la verdad, ¿no? la verdad es eso saber qué es la vida de él o saber qué es qué es la vida de él si él de pronto está vivo está muerto conocer un poco de la familia de él porque la verdad la edad que tengo no sé no sé así el paradero de él, ¿no? bueno, esta era la la invitación, ¿no? algo que ustedes me quieran apoyar, ¿no? solamente pues todos los que los que puedan compartir ¿no? o sea, la idea es eso así como compartieron como así como han compartido los otros videos de mi canal de YouTube y así dimos con con el encuentro de de nuestro hermano Edgar mi hermano y pues la verdad pues él también tenía un poco conocimiento de mí y de mi hermano a la mayor entonces estamos muy ansiosos muy ansiosos en ese reencuentro y creo que ya viene viajando viene volando ya se echa tres días creo que el primer vuelo de él despegó ayer ayer domingo 18 de octubre del 2020 lo esperamos aquí con muchas ansias pucha nos queremos encontrar y más más que todo pues a mi mamá ¿no? porque mi mamá también ha sufrido mucho ella ha luchado hasta cierto punto por por buscarlo por encontrarlo mi mamá más de más de 10 15 años ella y la misión de de toda mamá que hasta que no aparezca no quería de pronto ella descansar ¿no? pero ya ahorita pues le damos las gracias a Dios porque ya bueno ya ella ya se comunicó está muy contenta está mejor dicho no se cambia está la mamá más feliz del mundo porque por esto que está que está está pasando y estamos viviendo ¿no? o sea y también ¿no? una pequeña reflexión para aquellas personas que pronto están pasando en el momento que yo pasé ¿no? porque me pucha un hermano perdido 30 años que es la vida de él tengamos fe ¿no? fe ante Dios y ante todo y y a esas personas que tienen un ser querido desaparecido no dejen de luchar no dejen de de insistir de buscar en las redes sociales ir si es menester ir a donde fue la última vez donde vieron a esa persona y hermano eso es muy lindo muy agradable y la verdad hermano pues estoy muy contento pues vean pues nunca pensé ser youtuber y miren vean como hemos como hemos progresado ya en un año 1200 suscriptores y gracias a mi canal ¿no? porque tal vez esa fue la guía que se hubo para que él apareciera me he hablado también ya con el papá de mi hermano con él con el papá de mi hermano con Edgar y estuve hablando con él me dice si estuve hablando con él me dijo claro Álex yo a usted lo distingo cuando era un niñito de un año ocho meses y me dio también me ayudó a criar y bueno por circunstancias de la vida pues mamá no pudo continuar con él y bueno eso es eso es algo que a cualquiera que a cualquiera no puede manejar ese ese pequeño ese pequeño relato ¿no? bueno cada quien tiene pareja y pues cada quien abarca su modo cuando puede bueno la idea es eso ¿no? reintegrarle a ustedes mis suscriptores gracias por compartir mis videos cuánto por 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 hacer esto de sueño realidad y estoy trabajando cada día más de mi canal de youtube y yo sé que mi canal va a salir muy adelante porque con la ayuda de ustedes más que nunca estamos mejor dicho subiendo subiendo ya vea comencé con con 10 12 suscriptores oh si mire vea llevamos 1200 yo no puedo creer pero bueno eso es tanto les da gracias a dios y a todos ustedes y hermano y la verdad que la edad que yo tengo tengo muchas historias que compartirles acá en mi canal de youtube les voy a compartir desde desde que desde mi niñez hasta la edad que tengo por el momento y hermano muy contento con ustedes la verdad pues no es fácil espero que que se pongan la mano en mi corazón y hermano eh se pongan ustedes la mano en el corazón y lo que estoy viviendo ahorita es muy lindo muy hermoso pues imaginen como era ese reencuentro tranquilo que ustedes van a ser testigos de todo este reencuentro de de nuestro hermano Edgar 30 años hermano eso es mi mamá si nos decía desde muy niños que teníamos un hermano que se llamaba Edgar que se llamaba Edgar Aguirre y nosotros buscábamos en facebook nos botaban y no nada nada pero bueno esa es la idea lo que le quería eh compartir tatamis y bueno ojo eh tatamis está ya tatamis va a sacar ya estoy planeando un historial de la vida de tatamis va a estar muy bueno muy elegante muy chévere un historial de tatamis donde me crié en mis colegios van a ver van a ver personas que me dieron de niños desde de chiche de bueno como les llamamos van a ver entrevistas con personas bueno como era tatamis pequeño entonces va a haber una buena anécdota una buena anécdota y voy a a recopilar todo eso porque ustedes mis suscriptores hacen parte ustedes son mi familia porque la verdad ustedes para mí ya tengo 1200 suscriptores y eso es familia 1200 familias que me han apoyado y están ahí pendientes de tatamis pero bueno quiero brindarle este espacio porque esto también merece salir en un canal de youtube porque la verdad hermano es algo muy impresionante yo cuando la verdad me enteré que apareció su hermano y yo pero como así yo era como el que quisiera pero no o sea estuve un sueño esa noche no dormí y él bueno muchas anécdotas muchas cosas creo que me estoy adelantando a lo que a lo que se viene más y nos hizo bueno hicimos una yo me acuerdo el primer día que hablamos con él hicimos una videollamada él estaba en él estaba no estaba en la Araudia en la Araudia Saudita y él este hizo una videollamada se conectó mi mamá se conectó mis hermanos mi mamá Manuel Luan Frankie Katy Julie Jessica su merced y no eso fue una noche pero me pucha todo el mundo quería hablar y todo el mundo quería mejor dicho saludarlo bueno eso fue algo muy lindo algo muy hermoso porque la verdad hermano esta 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 historia es muy linda hermano espero que esto le llegue esta historia de Tata Miss le llegue a muchas personas o a las personas que están con esa ansiedad de que tengo un hermano desaparecido cinco años que tengo un hermano de cuatro años hermano no luchen busquen como por las redes sociales el papá o la mamá que pasó por esas circunstancias que pasó mi mamá vayan a donde fueron los últimos los últimos pasos pregunten porque mi mamá ha sido una mujer muy guerrera muy luchadora mi mamá Dios buscó eso mejor dicho mi mamá fue hasta donde la última vez que ella dejó a nuestro hermano Edgar y le daban razón que él no está aquí que él está en Villavicencio que él no está acá que él está en La Guajira que él está en Bayupar que bueno es que en todos lados está en todos lados mi mamá dijo no yo tengo que quedar con él yo tengo que buscarlo y vea hermano en el momento en el momento menos pensado apareció hermano y gracias o sea es algo muy lindo esto lo tenía muy planeado de darle a ustedes a conocer esta linda historia y bueno y agradecimiento viendole y dándole las gracias a ustedes gracias por compartir ojalá este video compártalo compártalo para así a ver si de pronto aparece mi papá bueno las pistas se llama Eliezer no me sé la fe yo de él porque no la verdad no es que se llama Eliezer que vive vivía vive en el Banco Magdalena ojalá que haya todas esas todas esas personas del Banco que escuchen a ver este video y lo compartan o sea compartiendo este video yo sé que yo voy a lograr de distinguir a mi propio papá verdadero porque la idea es eso no importando las circunstancias que haya pasado con mi mamá pues la verdad papá es papá haga lo que haga pase lo que pase y bueno esto no es más y gracias por el apoyo ya saben compartan este video compártanlo porque la verdad es algo muy lindo y que le llegue a muchas personas bueno no es más Dios los bendiga y gracias por eso eso se sabe y gracias por ver